Lamentable noticia para el mundo del fútbol el día de hoy, pues la leyenda brasileña Edson Arantes do Nacimiento, mejor conocido como Pelé, falleció por complicaciones de salud al estar internado. El astro brasileño falleció a los 82 años de edad a causa de un edema generalizado e insuficiencia cardíaca. La leyenda brasileña fue hospitalizado el 30 de noviembre tras los síntomas presentados y tras tener dificultades para alimentarse de inmediato, su estado de salud fue catalogado como crítico. Asimismo se informó que el rey Pelé no tuvo buena reacción a las quimioterapias de los últimos meses, pues padecía varios tumores en múltiples órganos del cuerpo. Pelé será recordado por ser un fuera de serie adelantado a su época, pues marcó 757 goles en 831 partidos oficiales, además de que fue la figura de la selección de Brasil al ganar tres veces la Copa del Mundo, siendo catalogado como el mejor futbolista de todos los tiempos. Desde aquí lo único que podemos hacer es enviarle nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Descansa en paz, el rey Pelé.